Buenos días, ¿cómo están? Mucha gente piensa que la aplicación de un cañón de grueso calibre y tiro rápido como antitanque en aviación nace con el A-10 Thunderbolt de la década del 70. Pero en realidad ya hay ejemplos mucho antes, incluso en los últimos años de la Primera Guerra Mundial. Bien, el gran salto de los aviones cañoneros como vehículo, digamos, como vector antitanque es sin duda durante la década del 40, en la Segunda Guerra Mundial. Yo les voy a mostrar hoy un ejemplo de esos aviones, que es el Hurricane, el Hurricane, para decirlo más correctamente, el Hurricane modelo MK2D, que tenía cañones Vickers clase S de nada menos que 40 milímetros. Estos cañones Vickers de 40 milímetros no hay que confundirlos con los cañones suecos Bofors. El cañón Bofors es mucho más potente que esto. Los cañones Vickers habían sido creados a principios del siglo XX como unas armas de uso general, principalmente antiaérea. Era un armatoste refrigerado por agua, tenía una camisa de agua como las ametralladoras de la Primera Guerra. Y lo que hizo la fábrica para adaptarlo a uso en aviación, le quitó la camisa de agua y modificó el mecanismo de funcionamiento, que pasó de corto retroceso a largo retroceso. Y eso se hacía para que el mecanismo absorba mejor la reculada y no afecte la estructura del avión. La cadencia de tiro se redujo a la mitad, de 250 disparos por minuto del arma original, a 120 disparos por minuto. El cañón pesa unos 148 kilos y está alimentado por un tambor de munición de 15 disparos. La verdad que no es gran cosa esa cantidad, así que hay que ser cuidadoso a la hora de disparar. Como la vaina del cañón Vickers es mucho más corta que la del Bofors, son 158 milímetros, lo que se hizo para mejorar las características contra blindaje fue aumentar el peso del proyectil. El razonamiento fue, bueno, no tenemos gran velocidad inicial, entonces vamos a tener una bala más pesada que tenga más impacto. Y se adoptó una munición perforante de acero sólido de 1,2 kg. Esa munición, el Vickers S, la disparaba a 620 metros por segundo. Y con eso le alcanzaba para perforar los laterales de los Panzer III y Panzer IV. Más o menos perforaba entre 45 y 55 milímetros de acero a 400 metros. También destruía todos los blindados italianos. Recordemos que actuó a partir de este avión que entra en servicio en la segunda batalla del Alamein. Eso es octubre de 1942. Hay que recordar que también el avión cuando pica, hace la corrida de ataque. También le suma velocidad y le suma impacto a la munición que dispara. Entonces, un avión que pique a 420, 450 kilómetros por hora, le está sumando más de 100 metros por segundo a la munición antitanque. Y bueno, este avión también se utilizó para atacar locomotoras y algunos blancos, digamos, puntuales, como torres de armas antiaéreas y demás. En el Hurricanes resultaron ser muy precisos los cañones. Y dicen que se podía, a 500 metros, picando y disparando a 500 metros, se podía poner el 30% de los impactos en un objetivo de 4 por 2 metros. La desventaja que tenía el avión era que perdía velocidad. Y como el Hurricanes nunca fue un avión muy rápido, en las pasadas de tiro era bastante vulnerable a la antiaérea alemana e italiana. Pero bueno, siempre para lograr algo hay que sacrificar lo otro. Y en este caso, el Hurricanes sacrificaba velocidad final y velocidad de trepada. Este tema de los aviones cañoneros es muy interesante realmente. Hay muchos ejemplos, incluso hay ejemplos del periodo de la Primera Guerra Mundial, aviones franceses. Y en el periodo de entreguerras, que se hicieron algunos experimentos con cañones de 37 milímetros para cazar submarinos. Que quizá lo veremos en otra ocasión. Así que este fue el Hurricane modelo MK2D. Yo los veré en la próxima. Un abrazo.